Se preparan y se van a salir Si no morre como yo que las mire Se le paquen, se le van a subir Baila sexy, baila sexy Bailando se me viene Me enseña muy bien Bailando se me viene Me enseña muy bien Me pica toda mi atención Me suena por la alta, mi su cuerpo Me suena por la intención Como tú, hay nadie que sea como tú A la hora de la acción Si no morre como yo se activa Bailando se me viene Si no morre como yo se activa Bailando se me viene Bailando se me viene Me enseña muy bien Me enseña muy bien Me enseña muy bien ¡Gracias! 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 ¡Gracias!